¡Gracias! Si estamos a la cancha nos comienzan a aplaudir Y si estamos jugando nos comienzan a decir Llegó el Limpia ya, nuestro futuro campeón Llegó el Limpia ya, nuestro futuro campeón Limpia es el equipo con más casta de campeón Aquí están sus trofeos dentro y fuera del país Y cuando en la cancha aparece el gran león Porque en las banderas se diluye la visión Llegó el Limpia ya, nuestro futuro campeón 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 Y ruge la afición porque llegó el campeón Nos dicen los merengues y somos la sensación Movemos la pelota y eso gusta a la afición Si estamos a la gente nos comienzan a partir Si estamos ganando nuestra barra grita así Olimpia es el papá y el campeón de la afición Olimpia es el papá y el campeón de la afición Olimpia es el papá y el campeón de la afición Los leones dan un paso al frente en su camino por la liguilla Casi asegurando su boleto a la gran final En este primer derbi capitalino el club olimpia logró imponerse ante su rival El motagua con 4 goles a 1 El siguiente enfrentamiento entre albos y azules Será este 10 de mayo a las 7pm en el estadio Carlos Miranda de la ciudad de Comayagua ¡Suscríbete al canal!